Saludos raza madrugadora Quiero mostrarles este Bajo Kintel Que ya se va a mandar A Georgia Es caja de para escrito Ya subí un video en la tarde Fondo para escrito Aros Solamente que está entintado En color nogal Tapa de betocanadiese Y micas negras Verigoleadas Como le llaman Brazo de caoba Con doble alma de cocobolo Tacón combinado Nogal caoba Maquinaria dorada individual De los que avanzan Correctamente el engrane Se puede ver la calidad del dorado No es como el pinche dorado Ese que se desarma Se ve, se ve, se ve Se ve Ahí se ve a alguien Ahí Camiluchis que no se duerme ¿Este bajo suena aquí? ¿Estoy ando bien suavecito, raza? Suavecito Fuerte Suavecito ¿Están ahí? ¿A qué lado? ¿Al fondo? ¿Al fondo? ¿Al fondo? ¿Al fondo? Este bajo ¿Al fondo? Muchas gracias Por la confianza Todos los Clientes Y nuevos clientes Que se van agregando A la lista Muchas gracias Si, mi amor Mira, estoy aquí grabando Con toda la raza Vaya a agarrar lo que quiera Agarrar Amén. 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 Así suena el bajo, racita. Amén. 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 ¿Qué pasa? Saludos Alan Saludazos, saludazos Este bajo está bien bajito, raza Porque si me lo pidieron Para que no se canse Yo ya me canso con cualquier bajo Porque pues ya no tengo Ya no tengo callo Tú Que jurás no olvidarás Porque no serías feliz Ay, me ahorcas Se volviste en el sol de ayer Y me mientes que vas a volver Yo sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se arregló de mí Ahora que no estás Ahora que no estás Saludazos Intento cantar algo pero no sé qué cantar la verdad Igual que penas de amor confiéramos Hace tiempo tuve al menos, alegrías y sensabores Cuando al día me decían casi lloró No te olvides mi vida mía, pero que no te falta ayudar Que el mismo amor no se olviden ni ser Que el mismo amor no se olviden ni ser Que el mismo amor no se olviden ni ser Que el mismo amor no se olviden ni ser Hay que ver, hay que ver, claro que sí, claro que sí Clear la rosita... Sí... Para Rosa María llegaron hoy Seguirnos en uno de sus admiradores Con una cruz de mentir para ver todo el amor Seguirnos así, para Rosa María Seguirnos así, para Rosa María Que su reza recibía La vida de que venía Que su reía fuera puesto que le dió Un sitio, un sitio Que el amor no creó Para el sitio que venía en un estero Una cita de amor ¿Cómo es la de...? ¿La del viernes? ¿Ya no es viernes o qué? La receta que va entrando Este es el bajo que vamos terminando Y lo vamos a enviar a Georgia Caja de palo escrito, entintado color nogal ¿Claro sí? ¿Claro sí? ¿Claro sí? De la marca Selena De la marca Selena Y patrocinador oficial del Baco Sexto Hablar ¡Ecompáñe! ¡Una vez eso compáñe! ¡Presión de amor! ¡Una vez eso compáñe! 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 Huesos quedan, y enseguida se van, y la hacen llorar, a nosotros no somos motivos, es por eso que estamos motivos, en esa prisión, donde hay tu amor, cariño, en esa prisión, donde hay tu amor, cariño, que hay tu amor. Así es, así es. Si nunca puedes, tú volver, el castigo se hace eterno a pensar, y tal vez en otros brazos ahora estés, no puedo comprender en que fallé, y hago mil preguntas, y no sé, que te hizo daño tanto amor, a veces dato todo es un error. Caminando sobre espías y dolor, tala, 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 tala. Ah, sí, a ver, creo que sí, una carne asada, compañía, ya sabes, con mi asador vegano. Cariño, los cachorros, vamos a... Ahora que destruzano estoy, no importa si me ves llorar, sin ti no puedo ser feliz, Extrajo tu calor, tu pasión, amor, en la letra dejaste en mí. Atrapados con mi corazón, enredados sin tu color. Por ti mil días me sufrí por tu amor, y si morí me dijiste amor. A ver, una de calibre, ¿qué no son esos morros o qué? ¿Está como bien esa rola? Claro, sí, compañero. ¿Sí la traes? A ver, toquela en vivo. Una de calibre. Y si morí. Con tu amor. Quiero escobullir en tu mirada Te pondré en el delanterismo Y te conmigo en la palabra Quiero regalar en una sonrisa Dejarte en el que no tengo risa Que sin miedo la paciencia Me ha pasado Y aunque tengo que esperar Yo no deje de soñar Quiero ser delante Te suave mirar Estos sonidos que me llevan A un país que me tiene que invitar Quiero ser el amor Al oírme temer Estos sonidos que te hagas suspirar Determinamente sos Te puedes acordar De mi Claro que sí, compañero Claro que sí Desilusión Claro que sí Ok, perro Ah, sí Saludos, Daniel Saludos Saludos a todos Saludos a todos Oírme par a mi cielo, me di cuenta que el eterno, todo este mundo se acabó, y se acabó tu amor por ti. Ahora sí más, ahí de César, en el reloj... ¡Talisco, estás que en el стало quegradece a hoy en terraza, Están en el mismo vacío Y el mismo cielo me voy a llorar Cuando marchaste Mi vida se queda ya un desastre No me lo sé, Rosa, no me lo sé ¿Ya te fuiste a dormir, compañía, o qué? ¿Ya te fuiste a dormir, compañía, o qué? Quiero saber Si te beso en el tiempo Y si te abrazó la soledad Y el no te iré, me beso mal Quiero saber Si te abrazó la soledad Acá el cordón Gracias, Daniel Así ya le dije Gracias Un pueblo pobre loco Y compañía, ¿en qué está el pobre loco? El la Sol No me las dejo Aquí Dos Entonces ¿Cómo empieza? Toda la gente Toda la gente me destina loco Porque es un sol muy extraño Se me va el avión Que me la paso Soledad Y es que fue víctima de su mirada Que ya no puedo ni saber lo que soy Su forma de abrazó la soledad Su forma de haberme ya no por otro Parece a llevarme un paso hermoso No puedo evitar cambiarme a sus brazos Y ser un esclavo a sus labios rojos La magia y el amor que tiene en sus ojos Me hace abrir la boca y me ahogo Me muerto completamente mis sentidos Qué triste saber que soy un pobre loco Algo así, ya estoy cansado, no me la sé, compadre ¿Cómo? Ya estoy cansado De salir a buscar el poder A los mismos lugares Esperando mi encuentro Ya estoy cansado De salir a buscarte otra vez A los mismos lugares Esperando mi encuentro Ya me cansé de estar Tu llegada no pasa nada No va a llegar ¿Cómo está bien cansada esa compañía? El viernes y tu amor fue la que canté ahorita Pero no me la sé Horas y minutos se toman sin cesar en el reloj Y aunque el domingo y el viernes se quedó parado Desvíste, te fuiste Veo los pájaros Veo los pájaros Cagarse en el carro Y no me acuerdo Y no me acuerdo No me acuerdo Desde que no estabas El segundo lugar es Digo que yo aquí que he vuelto Hoy esperes Me está tomando el mismo vacío El mismo tiempo quiero durar Cuando marchas Se los debo Gracias compañero Para el pasado El solito Ay wey, espérate, calmado Calmado compañero ¿Cómo va? Ya no me acuerdo ¿Cómo vale? ¿Pesado? ¿Qué tal Ramiro? No Ramiro Por el momento Todos son sobrepedidos Gracias a Dios Tenemos trabajito Y pues nos hemos tenido La oportunidad de hacer un bajo Para entrega inmediata Hicimos uno Pero muy despacio Que fue el máster Que rifamos hace poco Pero nada más Tenía la chance De hacer otro ¿Qué tal Ramiro? ¿Qué te puedo decir Si todo me sale mal Por fin y tu amistad Creí no que era tu mar ¿Qué te puedo decir Solamente la verdad Que me deje enamorar? Que me deje enamorar Poco a poco de ti ¿Y tú por qué no? Escuches mi interior Quizás no encuentres algo Quizás no encuentres algo Que te pueda dar yo ¿Y tú por qué no? Revises tu interior Revises tu interior No me puedo Pero si va Yo te necesito Hoy me da No me sé de invasor Las que laurita garza A orillas del río bravo Y nunca se la escondida Y nunca se la escondirá No me puedo decir No me puedo decir No me puedo decir Cariño y verdad Tu no te puedes casar Decías que me amabas Que era cuestión de esperar Sí, pero ahorita no podemos meter reparaciones Porque estamos saturados de trabajo Y luego nos atrasamos después Pero sí No sé si va a ser 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 Porque también tengo sueño Estoy muy cansado No sé si va a ser No sé si va a ser Una sencilla para dormir De un sueño Pues así suena este bajo, raza Subí un video ayer Cómo sonaba el aire libre Ahorita estoy aquí dentro de la casa Bueno, cambié el sonido Pero chequen el aire libre A ver qué tal Antes de irme Antes de irme Antes de irme Yo sé que se ha hecho Quizá no volverá Pero aún la ciudad No la puedo olvidar Dejo tanto recuerdo Dentro de irme Dentro de mi corazón Lo que sentía por mí No sé si va a ser No sé si va a ser No sé si va a ser Amor No sé si va a ser No sé si va a ser El cuerpo llama y me llamo lo que es amor No puedo ni haberlo, no puedo ni haberlo Me llamo el corazón Y es que me quede por más lejos que se vaya No puedo ni haberlo Es imposible que vuelvas a mi lado Porque se que esta batalla No me olvidaste Yo solo pienso en ti No encuentro otra salida Y hoy te quiero decir Quieres ir a olvidarme Para mi siempre será si lo voy a ver No me olvidaré Quiero saber si esta respuesta perdida Y no olvidaré Quieres tu Yo voy a dormir raza, saludos a toda la raza Gracias a todos los clientes de Bajosextos Vega Apenas me voy a dormir Raúl Apenas Y dice No te voy a dormir Ya me lo he de Y me abriste Ya te veo Y me abriste Y me abriste Y me abriste Arrancate Que me sentañas, tu que querés Y tan solo te has ganado mi más alma Se ve muy bien Y nunca más saber de mí Por lo que sin ti siento morir Que me querés escuchar explicaciones Y mi grata suerte confía en tu sede Por lo que perdí en tus brazos y la piel Y mi grata suerte enseñaste como amarte Pero no voy a olvidarte Y hoy sin ti no sé qué hacer Necesito de tu herida De tus besos, de tu cuerpo Necesito de ser contigo, contigo Gracias, gracias Un abrazo Este fue el final Saludos a todos, saludos compañeros Saludos y nos vemos pronto No somos los mejores, pero no somos los peores ¿O cómo va? Saludos a todos Y cualquier cosa estamos hablando Casi tú Ya sé que todo bien A un momento Para tengo que hacer